Gracias al programa Eucanuba, Boca Land, Nico y Sofi ya están viviendo juntos. Vamos a conocer cómo fueron los primeros días de esta nueva amistad. Mirá, no te duermas. Es un mes que, como ya dije más o menos, no estoy solo. Está Sofi todo el tiempo. La verdad que, nada, es una divina compañía. Es como, nada, ya pasé la etapa de la primera etapa en la que, nada, estaba preocupado por ella, si estaba bien, si no estaba bien. Ahora me parece que está mejor que yo. Nico lo veo mucho más relajado, mucho más contento, más confiado, por sobre todas las cosas. Al principio es verdad que le costó muchísimo, que tenía muchas dudas. Las dudas eran muchas, ¿no? Miedo, miedo a no, o sea, a no poder tenerla, a no poder cuidarla, a no darle lo que necesita. Y a medida que iban pasando los días, las semanas, ya se lo veía más confiado, ya te habla de otra manera. Te dice, sí, porque me la llevé a rugby y la puse a jugar con un perro y después yo subí al auto y te cuenta todas esas anécdotas que, que, que te das cuenta, que son, voy tomando confianza y me está gustando esto, me está gustando la amistad que estoy creando con mi perra. Es un alivio, ¿no? Que se te caiga algo y el toque te lo entrega, eso ya es un avance enorme. Lo que hablábamos también desde la compañía, ¿no? Desde esto de puedo, ¿no? De sentir que puedo estar con una perra, puedo cuidarla, puedo sacarla, hacer sus necesidades solo y que responda, ¿no? Con Sofi esto es posible, ¿no? Y eso, lo que hablaba de esto de poder, poder sumar un puedo a la lista de todos los puedo. La perra se da vuelta y se va moviendo la cola, contenta con Nico y no mira para atrás. O sea que eso es una, te da una pauta muy fuerte de lo que, lo cómoda que se siente Sofi con él. No, ahí es, es divina que yo, yo estoy feliz, la verdad que estoy feliz con eso. La gente que está en mi situación le diría, acérquense a Bocalán, les recomiendo esto, pero 100%, 500%, porque me parece alucinante, ¿no? Con los ojos cerrados digo, sí, vayan a Bocalán, porque la verdad que si te van a entregar un perro, si calificas para tener un perro, es ideal, es alucinante. Ya vimos cómo la vida de ambos cambió. Gracias a Sofi, hoy Nico puede muchísimo más. Vos sos muy importante, ayudanos a difundir. Compartiendo estas historias con tus amigos, nos ayudas a que más perros de asistencia lleguen a familias que de verdad lo necesitan. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias!